lindo ha sido un proceso lindo de verdad pero yo creo que mi memoria contesta así ha sido la más importante en mi vida y y han sido las cosas más clave en mi vida y en mi carrera en la grande liga así pero los hermanos todo bien ahora como un hombre hacer pero aprovechando que tienes de ser ramínez tuviste lo que hizo alex 6 en el 2006 en el clásico mundial si literalmente se robó la cámara cuando vamos vamos a hablar con los que menos esperaba todo el mundo que saliera a relucir fuera de seis ramínez en aquel momento no lo ponían a jugar sin embargo yo creo que a mí me abrió a mí más a mí en lo particular me abrió los ojos también sin hablar con él y sin nada me abrió los ojos tú sabes en el sentido de que vela lensei y tú sabes los años que tuvo en sus primeros años a mí me ayudó mucho también ver los rendimientos de él bueno un saludo un saludo alex 6 gracias saludo si en la segunda de los tiempos y los golos sentido de cuba a cualquiera su reinado en el terreno enfrentarse a los piches de esto a cualquiera ha pasado un mal rato en el Guillermón Siempre se habla de que industriales sufrían en el Guillermón pero Villaclara es la rivalidad de Oriente Villaclara y Santiago ¿Cómo los trataban ustedes a la gente de Villaclara y Santiago? Mira nosotros desde que veníamos en el autobús veníamos bajando desde que entramos al primer municipio de Santiago ya los fanáticos arriba de nosotros la gente en el hotel por fuera en el estadio eran cuadras de la gente gritando no me dice era una locura pero yo no sé de qué forma nosotros siempre buscamos que le damos le damos trabajo para que nos ganara cuando no le jugábamos muy bien a ellos pero todo el mundo dice que son hospitalarios ellos sí sí son muy buenos eso era mi estadio favorito para batear el Guillermón el estadio número uno en cuba para batear el Guillermón igual también no a cualquier ahora Piri yo quisiera saber mis números en el Guillermón en serie nacional en serie nacionales cuáles fueron mis números en el Guillermón playoff tenemos que buscar una pregunta en el clásico de 2009 bueno Darío Tancu creo que también estuvo ahí no sé si recuerdas alguna anécdota especial en el 2009 que te hicieron una propuesta o viste a los peloteros que en realidad nada más que habíamos en playstation para hablar claro la cosa que más me acuerdo fue a lo mejor momento se acuerda que yo estaba en el line 9 juego contra Japón estábamos practicando y de momento me llamaron que me habían quitado que alguien había hecho una llamada que me quitaron del line 9 y esa fue esa fue la cosa la cosa que más me acuerdo del clásico 2009 que estaba en el line 9 ya puesto para jugar contra Japón porque habíamos ganado el día antes contra México y Olivera y yo habíamos jugado y hemos hecho un lío y una hora antes del juego recibimos una llamada de no sé quién y me llamaron que mi nombre lo voy a quitar del line 9 me quitaron a mí me dieron el line 9 sin tu nombre ya a mí me dieron el line 9 sin tu nombre sí, sí bueno batíamos práctica la gente del line 9 tú sabes cómo es eso la gente del line 9 primero y a la guarifoga y todo y ya una hora prácticamente de juego me quitaron del line 9 coño ahora vamos a estar pitando y tenemos a los cuatro grandes aquí Santiago, Villa Clara, Indusia saludos 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 ahí para todos saludos mi hermano, ¿cómo estás? igualmente, igualmente todo bien, todo bien saludos para yo, para David entrevistamos a Wilson entrevistamos a Wilson dicen que te metí unos punchados sí, David se la va por el lado de la oreja se la va siempre saludos a todos felicidades a todos por todo lo que han hecho en la vida y por y tengo unas preguntas tengo unas preguntas mira estoy tú sabes que yo estoy siempre aquí a Jel López tú eres el pelotero Jel López yo creo siempre está sí, mucho, mucho, mucho y siempre me tiene informado aquí quiero hacer par de preguntas porque acuérdate que los pinareños en Basso Memory o la memoria esa es corta tenemos pocos villas y yo me estaba preparando por esto como usted sabe que los periodistas se preparan antes lo deliga y se se me mojó el papel que le iba a hacer las preguntas a León ay mi mano no cambia, no cambia no te acuerdas no te acuerdas no, no, no las tengo ahí León y y te la hago a ti aprovecho que está el Piri ahí que no se la puedo hacer el Piri porque porque el Piri no estuvo allá que se siente en Villa de la Buena porque mi sueño era jugar en Grandes Ligas en Moneda Nacional todo era un glamour pero se quedó en Moneda Nacional pero que ustedes lo hicieron en MLS como dice Pansculo oye cuál fue la diferencia de llegar y triunfar de estar en la Serie Nacional hacer ese cambio hacer los ajustes qué ajustes hicieron para consagrarse y Piri va para ti también cuando termine León y la puede responder también para consagrarse en Grandes Ligas y la diferencia de ese béisbol bueno para mí te puedo decir la cosa más importante para mí fue confiar en el talento confiar en tu talento confiar en tu talento hubo mucha gente que confiaron en ti para tenerte y darte la oportunidad de estar en un equipo en Grandes Ligas darte la oportunidad de estar ahí donde desgraciadamente no muchos tienen la oportunidad de jugar en Grandes Ligas y esa es la cosa más importante para mí confiar como les dije ahí ahorita fue un proceso bien difícil al principio el Piri no jugó en Ligas Menores pero yo yo sí tuve que jugar en Ligas Menores y el Piri tiene más más hablar de eso porque indirecto en las Grandes Ligas no es fácil sin pasar por Ligas Menores pero uno tiene que trabajar mucho como te dije cambiar la vida de Amateu Johnny voy a hacer una pausa el reguardo del Piri y de Tacotaco es un reguardo fuerte el de ahí loco igual oh cuatro nada estoy viendo pero lo que hizo el Piri es lo difícil llegar directo a Grandes Ligas sin iguales Ligas Menores eso es bien difícil pero el Piri el Piri el Piri era un veterano ya oye quien habla oye quien habla el Piri el Piri tenía carretera león pero un niño todavía cuando tú ya estás ahí sí era un niño sí pero el Piri lo que el Piri hizo es impresionante y él sabe que que en los tiempos que nosotros jugábamos la Serra Nacional era bien dura era muy difícil muy difícil pero Grandes Ligas tú sabes es el mismo juego pero en condiciones de la dedicación el trabajo más nada dedicarse a lo que uno quiere hacer lo que uno quiere es lo más y la otra pausa otra pausa la cartera es diferente también eso sí poca gente poca gente pregunta eso después bueno de lo que sabemos que hay que después ¿qué hicieron con el bono de firmar? ¿con el bono de firmar? sí ¿qué hicieron? a mí no me gusta hablar de números lo mejor de Estados Unidos que aquí todo el público ¿qué hiciste con el bono? déjame hacerte un cuento yo cuando entra el dinero a mi cuenta el primer lugar que yo fui a comprar fue con mi papá estaba yo en el equipo AA y fuimos al arroz nunca se me olvida y habíamos gastado 500 dólares entre los dos wow dice mi papá vamos vamos tenemos que irnos que tenemos 500 dólares déjame decir algo que ahorita ponen a Yoval aquí de conductor le queda poco le queda poco yo estaba diciendo que cuando uno ve que un pelotero cubano debuta en grandes ligas y hay que ver qué es lo que hay detrás de esos números adaptarte a una situación como tú decías ahorita León completamente diferente desde el idioma hasta condiciones de vida hasta entrenamiento hasta compañeros en el dobado todo es diferente la cosa la cosa la cosa más para mí la cosa más importante que tiene el profesionalismo es tú eres dueño de tu persona en ti está lo que tú puedes hacer y hasta no tú puedes llegar tú puedes escoger qué hacer con tu vida si tú quieres a ti te dieron 10 millones si tú quieres escoger los 10 millones para gastarlo en discoteca para no practicar para no ir al gimnasio para no tomar en cero las cosas nadie te va a decir nada te van a llamar la atención y la gente te van a dejar en Cuba no en Cuba un entrenador te arriba de ti mira que esto mira que lo otro pero aquí no corre duro corre duro en Cuba corre duro si no te vas así aquí nadie te dice nada aquí hay tú estás en Grandes Ligas tú no corres duro las bases allá abajo en AAA hay dos chamaquitos que corren duro las bases corren más que tú que juegan fuerte te van a quitar y van a poner un chamaquito tú tienes que ser consciente mismo de lo que tú quieres hasta donde tú quieres llegar tú sabes que se han ido muchos cubanos por no hacer las cosas bien se han ido temprano de la liga otros que no han llegado ¿cuántos jugadores están esperando esa oportunidad que tú le das? así mismo así mismo muchos que tienen bonos multimillonarios que en realidad ni siquiera llegaron a Meneve exacto ejemplos ejemplos en Florida hay muchos 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 tú eres dueño de tu persona tú mismo tienes en tus manos lo que tú quieres hacer con tu carrera te vas por el buen camino te vas por el mal camino los equipos si tú vas en cuenta hay equipos que votan a peloteros cobrando 20 30 millones al año los equipos no le importan eso los equipos hacen billones de dólares tú sabes cómo se ponía el latino Villaclara Industrial Fran Fran Montier estaba abriendo juegos y cogieron a Fran y le hicieron una carguita ahí y se le dieron cuatro palos mi hermano y vino paré delante de mí yo estaba en segundo bate ese día paré pum se la sacó y el otro picheo de Fran Montier me la mandó por la cabeza que es raro porque Fran Montier no es de eso mi hermano yo un niñito nunca se me olvida dice Ineson Díaz se quitó la careta y le dijo a ese no ese es un niñito a ese no le des pelotazo que ese es un niñito nunca se me olvida hermano a lo mejor Yoval no se acuerda pero yo creo que yo le picheo a Yoval sí claro es un playoff o en un playoff yo siendo juvenil primer año juvenil te puso a abrir en un playoff me acuerdo en Pirate Río en Pirate Río exactamente que fue un juego suspendido entre Iadell y Contreras a las 10 de la mañana creo que fue y a lo que hoy fue exactamente fue como de día yo contra contra Lazo o Faustino me fui rápido me fui rápido un niñito más tiré nada rápido en aquellos tiempos en aquellos tiempos la pelota era muy difícil yo crecí viendo una pelota difícil con Yoval Omar y toda esa gente la pelota era muy difícil todos los equipos tenían por lo menos tres abridores dos o tres abridores buenos tú y una su serie por lo menos tenía que comerte uno o dos y el juego era muy difícil muy difícil en aquellos tiempos tú ya para industriales y eso era una cosa increíble en el latino todos los pechos que tenés que enfrentarte Pinar del Río Santiago era muy difícil o de Ávila muy muy difícil la pelota de aquellos tiempos Leoni Leoni a un comercial rápido sí porque a veces no sé eso mira mira cuántas hay atrás cuánta la tuya y la de Deli también Deli me da lo mismo la del cotorro que de la lisa me da lo mismo la del cotorro cuando me fui se lo dejé todo a Lewy en barrozo y le dio agua yo se lo he dejado yo se lo he dejado yo se lo he dejado por cine a la gente que nos da a los pueblos yo dejé un maletín un maletín a Lewy y Lewy lo vendió todo todo lo vendió todo y le dio dinero y le dio dinero a mi familia allá en Cuba tú tienes una rivalidad tú tienes una rivalidad en Twitter como Dizamuel de España yo a cada rato se están tirando puya entre tú y él ah sí después yo claro eso todavía aquí está al lado de la casa nosotros vivimos súper cerca entrenamos aquí con el mismo entrenador y todo y eso es cada vez que nos vemos está tirando BP Live en cualquier momento le llego ahí van a ver los videos por Twitter lo que sea lo que va a pasar sí porque están tirando un pen con Chamban ahí sí 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 nos vamos a ver en estos días ahí van a ver los videos Live BP Live BP en Live BP sí oye déjame felicitar tú te le pavas a Chamban un Live BP eso no a Chamban no estás loco no esa derecha es obligado en el juego en el juego obligado ahí en fuera para juego para juego porque es obligado exactamente dígate eso oye déjame felicitarte por otra cosa más y con esto oye déjame pedirle permiso a los presentadores y a los especialistas porque yo no lo mío es no no oye no mentira mentira no felicitarte porque no estás en un escándalo y gracias a Dios todo ha salido bien con tu vida con tu rutina qué ejemplo tú le das a todo el que llegue de Cuba y le pongan el dinero ese porque ahí es donde viene ahí es donde viene la cosa no estamos preparados para recibir esos papelitos en verde y en cantidades qué consejo primero felicitarte por eso qué consejo tú le das a todos esos muchachos la cosa más importante en mi vida es que mi papá tú sabes siempre tuve el rigor de mi papá del camino este es el camino que yo te crié a ti y sea donde sea este es el camino que vamos a coger yo salí de Cuba con un propósito yo no salí de Cuba para vivir la vida de la calle yo salí de Cuba para jugar pelota béisbol que era lo que yo es lo que yo vamos a hacer yo siempre tuve mi enfoque bueno quiere que te diga mi primer mi primer equipo a mí me mandaron directamente a doble A cuando yo firmé y a mí me llegaban cheques bien altos cheques como si estuvieras jugando en grandes ligas y los muchachos me decían wow mira cuánto tú cobras y yo en importancia le prestaba a eso ¿me entiendes? yo sabía que había firmado un buen contrato pero para mí en ese momento no era importante no estaba fijado tanto no me estaba fijando tanto en lo que yo cobraba mensual ni en mi contrato lo mío era como niño disfrutar el juego y divertirme esa era la cosa número uno que y por la parte de la disciplina igual yo siempre yo siempre tuve mi papá que no me dejaba moverme de la línea y así ha sido hasta el sol de hoy ya me estoy poniendo mayor siempre tuve mi familia yo vine con con mi esposa de Cuba juntos desde Cuba estábamos tan bien que ha sido muy importante en mi vida bendiciones sí y ya me estoy poniendo un poquito más viejo y yo vivo mi vida para mi familia para mis hijos yo no quiero que mis hijos por boberías que estupideces que yo haga hoy en día mis hijos tengan que pasar por un proceso que yo pasé cuando viví en Cuba que tú sabes de posibilidades que no tener cosas de tú sabes limitaciones yo todo lo hago por mis hijos siendo un ejemplo tú sabes para mis hijos nadie es perfecto pero tengo mis redes sociales trato de estar fuera de farándulas de cosas así me llevo bien con todo el mundo y así trato de vivir mi vida tú sabes yo creo que el enseñanza de mi papá y y la imagen que yo trato de el modelo de mi persona que trato de ser para mis hijos porque tú sabes nosotros somos personas que los muchachos tienen acceso a todo el internet hoy en día cualquier escándalo o cualquier cosa que tú puedas hacer eso rápido tú sabes que las cosas malas lo que más rápido suena en la prensa en las noticias y yo no quiero que mis hijos me estén viendo en un proceso así que puede pasar porque nadie es perfecto ¿me entiendes? uno trata de evitar esas cosas Leóni una pregunta tú te prestaste un poco al mejor pitcher de Cuba ¿no? el mejor pitcher de Cuba en ese tiempo ese que está comiendo ahí que tú lo ves ahí comiendo es beta y duro ese cambio el beta te pone a lucir feo con ese cambio ese no es de Dancourt ese no es de Dancourt ese no es de Dancourt sería Adel Martín ¡Jajaja! 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 y ayer ya le están cayendo le están cayendo los años pero está encontró porque está en el chupo ¿no? tiene la cámara fíjate fíjate si la corta mía está jodida que yo lo siga planchando ¡Jajaja! 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 te quiero mucho oye los quiero porque tengo que trabajar un beso que Dios me lo bendiga ¡Jajaja! cuando uno anda con blanco no a Miami a Miami yo le digo La Habana yo sigo en Pilar de Río que es Danpa Miami de mencionar a Miami 70 dólares se me abogó la tarjeta de mencionar la mamá ¡Jajaja! 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 Oye Leoni Leoni quería hacerte una pregunta porque no sé Saludos hermano Saludos Saludos Yadel ¿Cómo estás? Quería hacerte una pregunta ¿Qué vas a hacer? Tienes 34 años tu carrera como pelotero no ha terminado ni mucho menos No, no no ha terminado me estoy preparando súper bien Modesto estoy trabajando bien duro estamos ahí con mi agente estamos hablando con con un par de equipos tú sabes no podemos hablar no puedo decir nombre pero pero sí estamos estamos tratando de negociar la mejor opción para mí para ser un equipo tú sabes que es lo más importante estoy enfocado en regresar porque me siento prácticamente me siento mejor que nunca y tú sabes mientras más años pasan los muchachos saben que una de las cosas más importantes en el juego es la experiencia me siento bien físicamente y con la experiencia creo que todavía puedo jugar uno o dos años más no quiero irme de juego todavía tú sabes sabiendo que puedo darle un poquito más claro te quería hacer una pregunta fuiste a Noticias hace poco porque la Federación Cubana te llamó te llamaron de la Federación Cubana para que fueras a jugar el Clásico Mundial se diga eliminar con 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 denny denny yo estaba si tú pensarás que es mentira yo estaba mirando ahorita ahí y y yo dije wow tú sabes lo triste que hubiese sido que tú decir que sí y tú tengas que ir para Cuba eliminarte y después te digas no tú no hiciste equipo ya lo sabes ni hablar de eso ni hablar de eso ni hablar de eso así mismo es eliminaron a Luis Robert con el tanque para una preselección para una preselección de 50 no para el equipo increíble una preselección de 50 un hombre un hombre que puso números en Grandes Ligas increíble que muy pocos Cubanos han puesto los números el octavo el centerfield número 8 de Grandes Ligas eliminándose un equipo cubano ¿tú te imaginas? son faltas de respeto son faltas de respeto completamente dale dime tu pregunta dime tu pregunta sí te quería preguntar ¿cómo tuviste? porque al final o sea tú dijiste que no literalmente y anteriormente primero en un inicio habías dicho que te gustaría luego pasó lo del once que me imagino que fue lo que te condicionaba a decir que no ya no iban a jugar más pero lo que viste de Tomás que bueno me respondiste a la pregunta tú sola tú solo perdón ver a Tomás que acabó moliendo a palos la liga mexicana mexicana y que le venga a decir que no que te estás eliminando con el mejor octavo centerfield de la Grandes Ligas sí y los demás ¿con quién se eliminan? mira pasaron muchas cosas para ser sincero llegué a un momento que dije que sí pero no habían pasado esas cosas que pasaron hace un tiempo atrás también pasó tú sabes fueron un grupo de cosas tan grandes que decepciones tú sabes es normal lo que uno tiene que lidiar cuando uno se va de Cuba en aquellos tiempos que nosotros nos fuimos eso es normal eso no lo iba a cambiar nadie pero yo tengo un hermano mío que juega gracias a Dios que está muy bien aquí que está jugando en el colegio por arriba por Memphis y mi hermano tuvo que desde niñito él era 11 y 12 13 y 14 de todas las ligas él siempre tuvo que estar lidiando con la presión de los coaches no que tú eres el hermano el traidor que tú esto que tu hermano que papá y tú sabes un grupo de cosas que que a mí me afectaron mucho después me afectó que fui a Cuba y en el aeropuerto de La Habana me viraron para atrás mucha gente no sabía eso porque yo no lo sabía eso no lo sabe nadie yo no lo sabía eso yo no hablo en las redes sociales yo no hablo en las redes sociales en el aeropuerto de La Habana me viraron para atrás no me dejaron entrar al país no me dejaron entrar al país y ya lo que pasó el día y lo que ha pasado en el país en estos tiempos tú sabes que han sido demasiadas cosas que no me interesan no me interesan me interesa tú sabes por dentro me estoy muriendo porque me hubiese encantado tú sabes como lo hacen los dominicanos hacen los venezolanos hacen los colombianos con orgullo tú sabes que van a disfrutar se lo van a ganar pero de la forma que a nosotros nos toca nada no me interesa oye siguiendo la línea de Grandes Ligas porque todo el mundo habla de los momentos bonitos pero creo que hay momentos tristes en la carrera y te quiero hablar puntualmente de uno tú tuviste un serie de periodos de cambios en el 2017 y 2018 pero en el 2018 creo que es que ocurre el problema puntual de la pelea de Francisco Lindor en el Dogado de la Fibra ¿crees que eso te condicionó finalmente tu estadía en Grandes Ligas? no, no creo de realidad no creo eso pasa eso pasa muy frecuente en Grandes Ligas tú sabes pasa muy frecuente en Grandes Ligas pero tú sabes yo había empezado la temporada bien y había tenido un mes difícil y el negocio es así es una cosa de la Grandes Ligas que tú estás en Grandes Ligas pero en AAA en AA y Chamaquitos con hambre que también que quieren tu puesto y tú sabes pudo haber influido pero yo no creo que fue yo no creo que esta fue la razón tú sabes fue mi culpa que ellos darle la opción a ellos que la facilidad a ellos que tomara la decisión en esa ¿me entiendes? porque si yo hubiese estado bien eso no hubiese pasado yo no quiero echarle la culpa de eso ¿cuál fue el momento anímico que tú te sentiste que dijiste estoy tocando fondo? bueno nunca Manu nunca 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 porque yo vine yo a mí me declive me dejó libre y rápidamente teníamos como cinco o seis equipos pero los equipos querían que fuera a jugar a AAA como un mes dos meses y yo le dije que no yo le dije no únicamente que vamos a quince días AAA y me subo rápidamente a Grandes Ligas y los equipos me decían mira no te podemos garantizar eso todo depende de ti y ya bueno entonces estoy bien y rápidamente apareció la oportunidad de Japón y le dije a mi gente nos fuimos para Japón ¿cómo fue encontrarte con todos los cubanos que había por allá? porque no es lo mismo para Japón en tiempos aquellos ahí mismo te encontraste creo que cuando tú llegaste estaba además de los que estaban por la federación estaba también Viciedo Viciedo estaba así con Chunichi creo que también no sé si Ruzney fue por allá en ese momento después después ¿cómo fue compartir con esos cubanos por allá? contártelo por allá Viciedo tenía tiempo sin verlo tú sabes que él se fue como dos años antes que yo me encontré con The Spine que tenía tiempo también sin verme sin verlo Moinello que no lo conocía ¿eh? Adelini también Adelini fue después Adelini fue después que yo Adelini estaba en el mismo equipo estaba Gracial estaba que tampoco lo conocía y yo creo que los piches de Pinal de Río como los piches de Pinal de Río un que tira siempre todo el mundo coincide en eso el día que se la el día que se la quieran ganar tienen 30 millones asegurado Deni y Adel no yo quisiera que ustedes vean que ustedes se paren en el home y vean y vean la recta de Moinello pasar un tipo que mide 5 o 3 y pesan 150 libras pero para que tú quieres que me paren si quieres yo con el velocímetro ya mi hermano yo no entiendo como Moinello bajito yo no entiendo como puede tirar tan duro todo lo tira tan duro y la curva mi hermano es una cosa increíble yo tengo como como 8 turnos contra él y tengo como 6 ponches es una cosa increíble ese tipo es imbateable ese tipo ese tipo aquí en Grandes Ligas lo pagan muy bien para que para que sepan muy bien porque Moinello hay muchas muchas cosas que no radican en el tamaño no radican la velocidad del lanzador radica en la fuerza interna que tú tengas pero la preparación la salida el final hay muchas cosas las buenas piernas buen físico hay muchas cosas yo sí lo vi yo lo vi y verdaderamente yo lo vi pichar un inning y a mí me impresionó ese chaval mi hermano ese hombre es impresionante ese tipo es impresionante verlo pichar tiene tremendo final pero yo no lo veo que él se esfuerza como para que la bola lleve el espi ese de la bola esa es la cosa esa es la cosa más importante que hay piches que tienen 100 millas que me he enfrentado mucho a ellos y es una velocidad fácil para batir la velocidad no que la bola va tan derechita para batir la bola de Moinello a mitad de camino se impulsa es lo que hoy en día se usa mucho para firmar a los jugadores ah si eso el como se llama eso el palo true de la bola el sprint el sprint el sprint la revolución el sprint eso se usa mucho en grandes ligas ahora así que Moinello es decir lo que nosotros le llamábamos en Cuba bola pesada te metes camino te metes camino se impulsa y te coges atrás esa es la del oye Leone ¿por qué aumenta la producción tuya de jonrones en Japón? si tú supieras que el arroz chilo era el arroz frito 27 jonrones 75 empujadas el primer año bueno creo que le cortaron la conexión a Leone pensaba que estabas pagando el de esa internet déjame coger mi cargador un momentito aguanta no verdad que si 27 jonrones yo lo vi en Instagram creo ese muchacho si a mi si me impresionó yo lo pensé que tirara yo lo lo sé bueno si mira tu pregunta eh clima me dejó libre y cogí tres semanas aquí en mi casa en el proceso hablando con los otros equipos de que iba a hacer y me fui para el estadio con mi papá y me empecé a meterle en YouTube a ver video mecánica y cosas así y yo dije déjame hacerle este ajuste un pequeño ajuste de usar malas piernas y y y y usarle más usar más cuerpo también en el sentido de de usar más las piernas y y cargar más para darle más duro a la pelota y algunos detallitos que yo hice ajuste en la mecánica y cuando fui para Japón la bola sin querer empecé a salir para arriba y para arriba y para arriba yo jugué dos meses la primera la primera vez que fui jugué dos meses y di 14 honrones en dos meses y yo mismo decía wow y como es esto tú sabes como es esto como está pasando y y por ahí seguía el otro año en la temporada muerte seguí trabajando lo mismo 25 sigo trabajando lo mismo 27 pero siento que fueron pequeños detalles que empezaron a salir los honrones y prácticamente inesperadamente porque yo no yo no era que me metía buscando honrones no no yo trataba de buscar un swing un swing consistente y la bola salía para arriba y salía con mucho más fuerza de lo que le daba antes la mejor manera de agregar algo a uno mismo es que uno conozca en qué tiene que trabajar exacto no hace falta que nadie te diga mete el brazo por aquí porque lo has hecho mil veces exacto la vida es una locura las cosas pasan por alguna razón por una razón pasan las cosas y lo único que uno tiene que hacer como ser humano es trabajar más solamente de juego son cosas que uno no controla tú tienes que trabajar y ocupar tu mente lo que tú puedas controlar ¿me entiendes? y eso te va a hacer mejor oye quiero conversar con usted un momentico que me está llamando el barbero mío que está aquí afuera que yo aquí vengo rápido dale dale tráelo para entrevistarlo también ¿quién será? ¿me sabe en sibérico? wow es difícil a veces porque a veces eso eso que si si la vida le da la oportunidad de que vuelva a entrar son pocas la gente que se van y vuelven muy difícil sobre todo que te vayan Leoni para seguir para seguir con la línea del clásico te quería hacer una pregunta bajito bajito porque ya Denny y Denny estuvieron en el primero pues estuviste en el segundo y ya hubo un compañero usted en el primero y en el segundo que ahora es el entrenador de picheo del equipo cubo que dijo que el equipo este ni con los grandes ligas es mejor que el del primer clásico y también afirmó que no hay un lazo en ese equipo que tú crees que por ejemplo tuviste a Raideria Moinelo tú crees que pudiste mira déjame déjame tú sabes en aquellos tiempos yo creo que como te dije la liga en Cuba era mucho más difícil ya Adel y Denny saben que ellos fueron a la preselección y era un sinnúmero de jugadores y se quedaron muchos peloteros buenos afuera pero el equipo cubo está bueno pero es tan difícil porque son dos épocas tan diferentes ahora mismo los peloteros tienen acceso y hay muchos peloteros en la selección de Cuba que que saben lo que es jugar pelotas el juego con profesionales en aquellos tiempos no existía para nada exacto y tú sabes no es lo mismo y como te dije ahorita en la vida la cosa más importante es la experiencia si usted sabe que sale por la puerta de su casa y cada vez que pasa por la puerta usted choca por la cabeza con la cabeza con la puerta y a la tercera vez o la segunda vez usted se va a agachar y no va a chocar ya usted vivió la experiencia que está chocando ahí y esa es la cosa importante de vivir la experiencia y y y y ser profesional o sea lidiar con pelotas profesional lo que tú te vas a enfrentar elazo fue un excelente piche elazo fue todos sabemos la historia delazo pero mano yo yo me atrevo comparar alazo con raider a raider con lazo porque no yo me lo atrevo a comparar raider le ha hecho historia en Japón mejor mejor relevista de la liga raider le ha hecho historia en Japón y mira hay otro piche que es de de Cuba también que está en el equipo de Viseo también y Ariel el caballero no ha tenido la carretera que tiene elazo me enfrenté a él y también me atrevo compararlo con lazo pero en el tema este disculpa que te corte Leoni todo el mundo sabe la calidad delazo que a lo mejor en grandes ligas hubiera sido un buen relevo un buen abridor no sé porque las condiciones el tamaño lo tenía todo y en el clásico los jugadores como todo el mundo dice no estaban en forma pero eso es un cuento yo no creo en eso elazo estaba a la altura de esa gente ahí está el detectivo pero por ejemplo si tú me preguntas a mí como piche tú quisieras ser como lazo yo te respondo no yo quisiera ser como Ciro Silvino y como Vera como Giovanni Aragón como Yadel Martí nadie ha hablado de Vera porque a lo que vengo yo en el tiempo que jugué elazo estaba por encima del nivel pero por completo por completo lazo si le daba la gana hoy metía 9-0 encantado cuando lazo perdía para mí lazo perdía porque le daba la gana de perder ese día lazo abría lazo abría juego era abridor en la serie nacional y en el equipo cubano cerrador y relevista tú sabes entonces yo lazo era un excelente piche pero en ese nivel de Cuba para mí ese no era nivel para él sí sí exacto lazo el nivel de lazo era cuando estaba los Contreras los Ibar toda esa gente para allá atrás pero en el tiempo de nosotros lazo el equipo Cuba con Fran Montiel que era un niño y a Díez Pedroso que era un niño Dani Betancur Borroto que era un niño pero yo me atrevo a decir como él dice que ya no hay un Pedro Luis Lazo yo me atrevo a comparar a ese muchacho con él esos muchachos esos muchachos estaban muy 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 alto nivel el mismo Moinelo el mismo Moinelo muy muy alto nivel a lo mejor no han hecho tú sabes no han hecho lo que ha hecho Lazo tampoco porque tampoco se ha echado a ver los campeonatos que Cuba antes iba a los campeonatos y todo y tíera tú sabes era el país entero enfocado a lo que era la pelota pero Cuba siempre iba a las finales y ya no existe tanto eso tú sabes ya Cuba no ha ido a la Olimpiada que era la gente ponía los ojos y cosas así que los muchachos no han demostrado el país tanto sí porque se van a jugar a otros países a Asia y cosas así pero eso no Leoni pero si a lo mejor se hubieran quedado en Cuba con esas condiciones si se hubieran quedado en Cuba jugando la cena nacional como la jugamos nosotros a lo mejor no tuvieran esas condiciones que tienen ahora también porque el aprendizaje porque ya el nivel ya tú lo explicaste ahorita ya tú eres profesional ya tú sabes lo que tienes que hacer para cuando tú eres agente libre ganar más dinero y porque ya estás viviendo de eso ya tú tienes que trabajar eso sí eso es bien clave entiendes ya la mentalidad cambia si se hubieran quedado en Pilar de Río en la liga élite a lo mejor hubieran sido el techo exactamente exactamente porque el techo Yadel llegó al techo en Cuba industriales lo máximo en La Habana hizo equipo Cuba ya de ahí para allá ni más nada mi hermano igual que ustedes igual que todos yo igual industriales equipo Cuba ya de ahí para allá ni más nada pero en grandes liga no en grandes liga y en el deporte profesional tú siempre hay más siempre hay más siempre hay más siempre hay más y nunca hay un tope nunca hay un tope exacto exacto el tope si acaso es tú mismo que quiero mejorar el año que viene más horrones más haberaje y hacer el equipo Cuba ya viajar entonces uno quería hacer el equipo Cuba ya es que de ahí ni más nada ya yo con 25 años 24 años llegué al tope y ya terminé 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 no tenía no tenía ya no tenía más nada que buscar que te estimulara nada porque ya tú ya estás al tope ya ya tú te parabas y ya después decirle igual tú te parabas ya tú sabías que tú ibas a ganar la tarde del equipo porque ya te respetaban ya era lo mismo te mantienes a ese nivel ahí y te estanca y eso lo que hace es vas para abajo cuando vas para abajo cuando vas para abajo ves que cogen la lancha para irte para ahí tú sabes que cuando se va a confesionar en un equipo Cuba en Cuba prácticamente todos los puestos colectivos tienen la maña de decirte tu competencia a fular tú te eliminas con él 5 flight 5 flight quién era tu competencia que ellos te ponían a chocar hermano yo a mí nunca a mí nunca me tocó vivir esa parte porque mi primer mi primer torneo mi primera vez concentrado en el equipo Cuba fue para la Olimpiada de Beijing no sé si Modesto se acuerda que ese año discutí Champions Battle con Gallo en la Sierra Nacional y después hubo un torneo en Cuba que fue Venezuela Puerto Rico era para la Olimpiada y gané Champions Battle también ese torneo y al final me dejaron fuera de todo escuchas sí me dejaron fuera de todo no fui a ningún lado no sé ese mismo año dejaron fuera a Yulieski González con récord de ganado y perdido creo 15 y 0 lo dejaron fuera y dejaron fuera también a Yulieski Maya que habían metido a recitar también bueno yo era un niño en ese tiempo tenía como 19 19 años yo no tenía la expectativa de hacer el equipo porque había mucha gente había mucha gente muchos peloteros consagrados y cosas así pero por lo menos en aquellos tiempos uno tenía la mentalidad de un viaje de un equipo Cuba B lo que sea tú sabes pero nada pero al final lo que había que premiar eran los números no le da exacto también pero bueno tú sabes uno tiene que ser consciente yo quería yo quería decir algo ahorita porque estaba hoy que Demi estaba hablando ok las comparaciones entre los clásicos eso eso es por gusto eso es una cosa que tú no puedes tú no puedes comparar la única persona que tú puedes más o menos comparar el nivel que pudo ir alcanzando medidas de los clásicos es Acepeya que participó en 10 de los 14 clásicos pero ustedes saben la historia la historia aquí radica que aparte lo que aquí lo que merita resaltar qué cosa es que nosotros tuvimos X nivel o alcanzamos tal número con inocencia nosotros no sabíamos que existía nosotros somos inocentes es verdad es verdad pero ahora mismo ahora el problema aquí no es lazo el problema es que ya no está Miguel que va a presentarle al surdo ese de que está la paz con esto contigo así es así es entonces comparación del aso que si esto yo pienso que al final que diga Cuba en el lugar que coja cuál es el mejor equipo no que lo digan la misma gente que participaba exacto exacto eso luce feo y a mí me da cosa por hablar a mí no me gusta hablar del clásico porque si yo me pongo a hablar del clásico no me va a ganar pero es algo con lo que tú te emocionas por todas las cosas que me pasaron a mí es verdad y uno siempre va a tirar para el equipo que jugó al final la competencia la competencia es diferente resultados de los clásicos de Cuba los resultados eso lo dicen todos en Atlanta ganó en Barcelona ganó Cuba tiene tantos títulos olímpicos y tantos títulos cuántos títulos en el clásico tiene entonces la comparación de cuál es el mejor equipo eso es por gusto yo entiendo yo entiendo que ahora mismo Cuba va a enfrentarse a un clásico con peloteros de quizás mucho más nivel que nosotros aquellos pero se van a enfrentar a muchos peloteros que tienen también el mismo nivel que ellos y lo que va a premiar aquí es el resultado es difícil que ahora venga Lazo a decir de que no sé si está el culano o mengano las comparaciones son diferentes ahora lo que fue lo que es una falta de respeto es lo que la parte ideológica que hablan ellos de lo que representa ser cubano la parte política es la que yo no entiendo Germán yo vi la entrevista Germán por eso lo estoy diciendo no y un gordo comelón ahí diciendo a estas alturas en el 2023 la medada de la dignidad a estas alturas por eso lo estoy diciendo oye cuántas medadas de dignidad tú trajiste ya cuántas medias de dignidad tú trajiste no 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 por la entrada de jugadores de grandes ligas transmiten en cubos las pelotas de grandes ligas ahora mismo estamos hablando de que Germán Germán Mesa ha hablado una cantidad de barbaridad en los tres minutos esos del tiktok es antipedagógico decirlo que Germán Mesa una persona que lo que vive quizás sea frustrado de que no se fue por su idealismo político a vivir una cosa si Lazo pudo haber ganado a lo mejor no ustedes aquí llegan una pila de gente con mucho más nivel que Lazo y nada y no llega no Contreras que lo hizo entonces Moinelo que lo está haciendo entonces yo no entiendo Máez Rodríguez que desgraciadamente no pudo llegar al equipo a Cuba Máez Rodríguez como salió de Cuba y no pudo lograrlo aquí hay muchas cosas que pasan entonces ahora la han cogido yo a mí me gusta hablar de pelota pero no me gusta discutir de pelota yo no tengo tiempo para eso a mí me gusta tomar la serie a mí me gusta tomar la serie yo no estoy para eso no tengo tiempo para eso pero a veces yo me idealizo o sea me pongo en el lugar de vigor hay ciertas y determinadas comparaciones que nosotros como peloteros no podemos hacer no podemos hacer y se ve feo y se ve feo hacerla haga su pedacito yo no quisiera compararme con Lazo porque yo dentro de lo que no quisiera hacer como él yo quisiera tener yo quisiera hacer Lazo pero no lo que quisiera hacer Lazo le pregunté le pregunté a Guillermo Heredia si su padre hubiera llegado a Grandes Ligas y dice no sé exacto no sé porque no lo probó ya lo probó ya lo probó son muchas cosas muchas cosas muchas cosas y entonces es otra la comunicación más bonita es hablar de aparte del proyecto personal tú nosotros no jugamos ni con bolita pero tú un proyecto personal que tiene una cosa que es lindo saber de que dentro de todas las cosas que pudieron haber pasado te fuiste y tienes opción de regresar no son muchas las personas con todo el nivel que puedan tener que puedan venir a regresar Viciero tiene más o menos tu edad ¿no? Viciero un año menor que yo y entonces y está en ese lugar ahora dentro de lo que yo quiero decir es lo siguiente yo no veo pelota pero este clásico me lo voy a disfrutar como ninguno si Cuba gana en Asia tienen que venir a jugar aquí en Miami no tienen que ganar en los dos las dos rondas en Asia las dos las dos rondas en Asia aquí en Miami en la ronda final ajá ajá Leoni Leoni me haces una preguntita cuando tus últimos años en Grandes Lías estaba la tecnología que hay ahora sí es decir que ahora tú ves que todos los otros se meten nueve y con un tablet en el banco sí nosotros lo hacemos lo que era lo que lo hacemos más atrás nosotros en los crujados Grandes Lías en los dobados en la parte de atrás ahí ahí está un sistema de computadora y en el dobado siempre tenemos tres cuatro tablets ajá si no no es juego entero en tablet Dios mío es juego entero o si no nosotros tenemos los tablets personales que tú puedes verlo tú mismo tú entras para atrás y te ponen tu tablet personal y se usaba y se usaba también el shift eso que mueve a todo el mundo por un lado sí bueno este año se acaba ya pero cuando tú empezaste cuando tú empezaste no se usaba esta tecnología todo el mundo jugaba en la misma posición y dame dame tu comparación porque yo soy yo soy alérgico a mí no me gusta la tecnología en la pelota no yo soy guajiro yo soy yo me quedo con el mejor que jugué ese fuerte eso está jodiendo el juego eso está jodiendo el juego lo que es todo el sistema ese del replay todas las cosas innovadas esas que no tienen nada que ver con la pelota en Cuba la pelota que nosotros conocemos y la pelota que nosotros mirábamos por televisión tú sabes de aquí de grande ahora mismo un doble play que era lindísimo ver un señor brincar por arriba de la segunda base ya no pueden tocar los doble play son rutina normal de una práctica hoy en día Danny en Japón tú no puedes romper un doble play tú no puedes tocar al señor Stone en la segunda base porque si si ellos ven que tú muy agresivo te pueden botar a este juego eso está más duro que aquí entonces mi hermano le das un pelotazo en la cabeza a un bateador sea como sea que todo el mundo sepa que no 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 intencionar lo que sea te vas afuera al juego y si tú y si tú cuando empezaste joven en grandes ligas tuvieras esta posibilidad ahora de untarle todos los días que se ya tú sabes hasta el Chorrelaya que tiene puesto el pitcher tú crees que te hubiera ido hermano claro sí hubiese sido hubiese sido muy diferente tú sabes puede ser que sí puede ser que no pero hay que tener hay que tener hay que tener mucho tanto porque hay quien no está va a hacer ajuste de picheo picheo de inning a inning claro puede ser que sí puede ser que sí pero tú sabes que información mano la información eso es lo que la preparación tuya para el juego la preparación que tú te prepares para el juego mentalmente es el resultado la diferencia de la gente que se prepara bien mental y físicamente va a llegar los momentos que tú va a ver la diferencia con otra gente ¿me entiendes? Leóni tú que jugaste con ti te encantaba ¿quién era más difícil ya de los dinos? los dos mis primeros años que yo me enfrenté a ellos porque ellos hermano yo ahora mismo tú me puedes matar y no me acuerdo haberte pichado esta gente detuvo verlo calentando haciendo movimientos yo me acuerdo de de freddy asier, de juan serrano que visto lo subió siendo 15 y 16 posiblemente de viciedo de esa gente si me acuerdo pero ahora mismo si a este pichado se me entró una llamada y me fui yo siento que conmigo la gente se ajustaba yo no daba pelotazo yo era incómodo en localización difícil difícil de batear y aparte que el que más pelotazo la hace ¿como? 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 ¿lazo? 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 ¿lazo a mí me la metía por gusto? me decía se la voy a meter para que no me esté corriendo las bases el primer turno el primer turno señor león si bro lo te ponía de madre tú vía 3 de 4 turnos de bate y por lo menos 2 eran toquebolas bro que hermano yo Víctor Mesa te explotó durísimo de verdad estamos abriendo puertas al final al final los malos fideadores formaban lío porque para mí es la ganancia claro tengo un video que es viral que fue creo que en la preparación del segundo clásico Alemi Díaz vs. Arrondi Chama ¿quién terminó hablando ese día Alemi? o no sé si te acuerdas de ese video Alemi perdón Leóni Leóni ah no yo lo cogí no me hace por bola porque esto fue un juego de estrellas en el latino de dos equipos ajá de dos equipos que hicieron en el latino lo cogí no me hace por bola Chama diablo Chama hermano Chama Chama era una cosa increíble cuando aquello se le cogía a mí yo estaba en el home porque imagino suelto contra suelto y regao imagino tú no sabías antes 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 daba gusto daba gusto tú sabes el juego la fanaticada la serie nacional mucha 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 rivalidad muchas rivalidades era era una cosa completamente diferente todos los equipos te tocaban como te dije ahorita tocaban por lo menos una serie tocaban dos pichas buenos les voy a poner les voy a poner un reto a los tres y quiero que lo hagan en conjunto si pueden el primer nombre que le venga a la mente o sea no no se me ponga a debatir vamos a hacer un equipo como es un equipo vamos a hacer un equipo cubo ideal posición posición pero me dice el primer nombre que te viene a la mente no me diga espérate que fulano espérate que esto no es para que se entrar vamos a empezar el receptor de todos los tiempos en Cuba pestaña primera base kindelán no yo pongo school yo soy de San Miguel no si no te mata muchacho cuando el hijo lo reclama te mata cuando yo me llame segunda base pacheco pacheco campo corto pared 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 es que los números es que los números de pared son mejores no estamos hablando de que Germán la cogía en el letfil y metía en primera déjame hacer una pregunta antes déjame hacer una pregunta antes que siga modesto viviste las dos etapas los viste todo completo cuéntame pared es que yo ofensivamente pared defensivamente Germán las cosas que yo voy a hacer a Germán en el show no se lo voy a hacer a nadie pero estadísticamente pared tiene mejor porcentaje de fildeo no se también puede ser que le diga menos bola a veces esos fildeos no me dicen mucho porque puede ser que tú llegues a una bola entre tercero y yo con el guante revés tire y tire desviado y te pongan error y a otros no le llega a esa bola y pasa a la izquierda lo que habría que ver tú sabes hubiera sido interesante que en Cuba en aquel momento bueno aquel no que ahora existiera o sea como te miden el alcance que tú tienes como jardinero o campo corto que te miden el alcance que tú tienes yo lo voy a decir largo lo voy a decir largo a ustedes porque yo nunca tuve la oportunidad de jugar con Germán yo he jugado con dos infiel en toda mi carrera que yo en mi vida yo nunca he visto una cosa tan igual en mi vida tuve la oportunidad de jugar con pared o sea como tú juegas en ese tren tú sabes cuando batean rolli lo que tú dices esto es automáticamente un hit y ahí aparece el hombre y hace la jugada si lo viví con pared cosas que yo en mi vida ni en grandes ligas lo he visto con nadie las bolas que cogía pared y lo viví con Robinson Cano las bolas que cogía Cano esos dos tipos yo nunca en mi vida he visto una gente llegarle a las bolas tan fácil como la llegan bolas que tú dices wow como esta gente hicieron eso bueno seguimos antes de seguir por ahí vamos a ser sinceros y vamos a dejar los grados de comandante teniente y eso vamos a dejar dale 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 tú estás hablando tú estás hablando lo que tú viste yo no quisiera decir lo que yo vi porque voy en contra de mis principios y eso es lo que dice pero ahora vamos a darle el crédito a lo que Modesto acaba de decir porque yo también vi cosas y no te puedo explicar indiscutiblemente Germán indiscutiblemente Germán era un pobre serio como mismo digo del otro capitán el otro destacado de nosotros no, no, no yo soy de San Miguel de verdad sí, yo lo sé coño estoy hablando de que lo voy a poner en mi center field porque como pelotero espera, espera no me salte espérate espérate vamos por tercera base vamos para la tercera no, más Linares ya el niño el niño dejaste a Juli fuera seguimos ¿cómo? dejaste a Juli fuera en mi equipo imagínate tú la comparación no puede no puede allá allá está con Vicedo en Japón y de vez en cuando yo hablo con él y coño y me ayudaba en los debate y eso el niño y eso se debe en el debate Lessfield Lessfield ahí sí está duro no, no, no atiéneme pero no no vuelva capirón ni esa gente que yo no estoy para esa gente Lessfield yo pongo Javier Mendes yo pongo Cepeda yo creo que te muevo con Cepeda también Centelfil Víctor Mesa Víctor Mesa yo pongo Nadal Nadal y el Ray yo te puedo decir yo te pongo Spine en el Ray yo me quejo con Urrutia yo me pongo el propio Spine el Midelio el Midelio tu compañero travesía no, mi compañero de D pero mira Javier puso a Tabare en el Centelfil como lo mismo que dijo Leoni de Pared lo que nosotros vivimos de Tabare eso fue un espectáculo y te digo para mí en mis nueve años en Industriales el mejor pelotero de Industriales en todo sentido se llama Carlos Alberto Tabare el mejor pelotero de ese equipo completo olvídate de Skull Mayeta Gómez Rudy Ray olvídate de esa gente yo sé que era impresionante el único pelotero que nunca tuvieron que decirle por qué no tocaste la bola por qué no cogiste seña por qué no tiraste a tal lado de esa zona interioridad de Daini olvídate Tabare era el mejor pelotero un ejemplo un ejemplo Tabare para nosotros para mí que yo era 3 y 14 todas esas ligas yo quería ver televisión para ver el equipo industrial Tabare mis ojos eran Carlos Tabare Tabare era un show un show era Tabare impresionante vamos a la parte que yo quiero ir venga Lazo venga Vera venga Contreras venga Ibar venga May voy pinche a un contra cualquiera pinche derecho no Carlos ya nace coño no jodas pinche derecho yo me quedo con Vera pasaron muchos estelares que yo vi pero me quedo con Vera yo nunca jugué con lo vi nada más por televisión y Contreras a caballo tú sabes Contreras pero de lo que yo viví cuando yo jugué Vera surdo es que surdo ahí no surdo todo el mundo dice José Luis Jardé pero como yo no lo vi no yo me quedo con las 10 palmas palmas ahí yo más es que nosotros no vimos eso imagínate todo el mundo todo el mundo dice José Luis Jardé changa pero tú eras Santino Corrales Omar Ajetes en el Manuel Anglada dejaron afuera Pico Abreu dejaron afuera Yulieski si hacemos un equipo si hacemos un equipo lo metemos esta gente lo que van a hacer es van mandando dinero para que lo metamos con el otro tranquilo con esto hermano Yuli tú sabes Yuli fue un superestrella y es un superestrella pero yo creo que con Malinar no se compara a nadie yo creo que es es la única persona con la que yo no me atrevería a comparar a Yulieski porque yo lo sé yo lo sé dejamos fuera Luis Giraldo Casanova mi gente en el Rayfield en el Rayfield verdad espérate espérate que me viene la parte bonita mejor manager mejor manager mejor manager yo me voy con con José Fuente yo con Anglada 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 como peor manager no Germán por ejemplo mira bueno no me busquen la lengua que lo que ya hablé tranquilito de Germán y no quiero esa parte se la dejo se la deja de Adela entonces el peor manager él es como ok yo tuve tiempo con Germán y le agradezco que me trajo un guante en Japón ya el peor manager no le agradezco más nada me parece que como después de yo haber tenido haber estado con él en el equipo cuando nosotros antes de yo irme él a nosotros nos trató como si yo no supiera quién era Germán si fue lo que eso mismo yo le planteé es lo que me molesta a mí en la entrevista el domingo eso mismo y a él que él nos quiso imponer cosas que cuando se la impusieron a él él no las aceptaba él le hizo la guerra a todos los directores que tuvo entonces el sentido del matronismo ese con que yo soy de la cuevita de San Miguel a mí no me no me te acuerdas cuando fuimos a hablar tú y yo con él en la torre de la ciudad deportiva porque él quería que nosotros si yo recogía a Suárez para irme para allá a Raico al otro no se podía ir el carro sin más no dormía ahí y te obligaba a dos mil para ningún lado entonces tú sabes que yo estaba ahí y yo sé que tú lo hacía yo no te estoy diciendo que no nosotros íbamos a entrenar para a la lista para la cuba a almorzar a almorzar a almorzar yo tenía mi gasolina yo podía ir no había que montarse en la guagua había que hacer el gimnasio por la tarde y entonces Germán llegaba a las 10 de la mañana entrenaba corría cogía dos roli bateada de primero y ni comía nosotros comíamos hacíamos equipo o sea esas fueron las cosas que me molestaban y iba a la gira a la gira de 15 días ¿a qué gira de 15 días? ¿a qué gira de 15 días? ¿no es por ti no votarte por él? ¿de mejor manager? sí sí tú sabes pero yo tengo mucho respeto y aprecio mucho pero para mí José Fuente ha sido tú sabes José Fuente para la historia que tiene José Fuente y José Fuente es un tú sabes es un impresionante de no yo tú sabes el criterio de muchos jugadores que conoces José Fuente yo estuve con él en equipos Cuba no como Mane yo estuve yo estuve un año yo estuve un año en 2004 con José Fuente Uquiola también es lo máximo también ¿y el peor? ¿el peor para mí? Martín Saura ¿y quién es este? Eduardo Martín Eduardo Martín Eduardo Martín sí sí Eduardo Martín ya déjame no decir nada porque no me gusta hermano de sobra de sobra eso que tú dijiste de José Fuente mi hermano yo te puedo asegurar que vale tanto como los números que tiene de manager como de persona como de persona ahora lo que nosotros vivimos con Anglada fue tan pero tan fuerte que hace que marca la diferencia en el estatus que tiene José Fuente como manager yo mi respeto para José Fuente yo te digo a ti mi respeto para Vilanova que me dio oportunidades a mí mi respeto para Mandy Johnson que ahora está teledirigido lo sabemos pero lo que lo que lo que marcó lo que marcó la época de Anglada nosotros vivimos cosas ustedes tenían una familia nosotros vivimos y esa familia la creó usted tenía una familia a mí nunca se me olvida yo estaba en las categorías abajo hay un campeonato un campeonato que un documental que a mí me gustaba tanto que hizo Julita de ustedes que fueron a jugar a Santiago creo y estaba en Prenticarno en un monte yo no sé si era Santiago eso fue en el 2001 que estaba Kendry mi hermano ustedes tenían una familia creada ahí muy bonito muy bonito esa era una de las cosas que le hacía tan difícil a la gente ganarle industriales porque ustedes ustedes eran familia y sacando la cuenta de que o sea lo que se rumoraba es que Anglada venía de un de problema conductual ah si si tuvo problema una persona que venía de problema conductual fue fue quien hizo o sea verdaderamente sabemos que nosotros teníamos pelotero para números hasta ahí está bien pero como diría yo en otro tiempo los números de los peloteros de nosotros lo que lo hacía grande era la unión porque cuando tiramos para atrás esos equipos industriales por dios la vida ah déjame decirte déjame decirte que si ustedes sacan cuenta en la en la pelota en Cuba ustedes el equipo industrial le tenían hasta una persona para correr las bases cuando el juego estaba caliente en Puma esas cosas que que se ven aquí en grandes ligas y que y que la gente ni pensaba en eso en Cuba eso existía en la pelota en Cuba en el equipo industrial es una gente que tú vas a correr las bases cuando hace falta que te roba una base ustedes lo tenían un tipo que te toca la bola usted lo tenía no y que lo teníamos y que lo hacía y que lo hacían ustedes teníamos un pie un pie adelante de todo el mundo esto lo creó Anglada en emergente ¿te acuerdas el emergente de Modesto como se llama Reguera Reguera y como persona vuelvo y te digo no existe una persona en industriales que no se haya pagado con él porque yo me pagué con él no te vayas a pensar que era todo jamón lo que pasa es que daba la opción a que él te hacía entender por qué creía que tú tenías la culpa claro claro era más fuerte la unión que teníamos nosotros como equipo que lo que pudiéramos presenciar de lo que él pudo haber dicho ahora la 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 historia es así cinco años primero segundo primero segundo primero segundo si tú si tú estás jugando pelota mera si tú estás jugando pelota y el líder tuyo que es el el manager del equipo te hace sentir cómodo te da cariño te da confianza y tienes el talento con los peloteros tuyos usted tiene la guerra ganada no pero no la van a ti tampoco de la forma que ustedes jugaban para ustedes iban a juego de relajo no porque nosotros las cosas personales que pasaban entre nosotros no iban al terreno estuvo muchas discusiones y problemas por ejemplo con school y school en el cuarto bate porque nada nada de lo que podía pasar personal podía afectar el equipo o sea la estuvo con varios con tabares con yacer conmigo era todos los días me entiende pero es difícil también es difícil también tú sabes con victor mesas ha pasado mucho eso también que victor fue un excelente pero un excelente pelotero y hay veces que ellos se meten en la cabeza que uno tiene que ser tan bueno como ellos y uno tiene que ser tan perfecto como eran ellos y la vida no le da a todo el mundo la posibilidad de tener el mismo talento que tuvo ni la misma habilidad para jugar el juego ni nada por ejemplo la forma de víctor el problema es que él veía el talento lo que pasa que no tenía la pedagogía como como impregnar eso en ti que la tenía anglada anglada te tiraba y después te dejaba caer pero no dejaba que tú caer al piso te recogía antes que llegara al piso porque lo que era era más era algo psicológico ok no vamos a hablar de la parte de lo malo que hizo porque ahora mismo si en algún momento tú has escuchado alguna entrevista de anglada anglada le da mucho crédito a la manera que víctor lo incluyó en el mejor otra vez es decir que tenía muchas cosas lo que pasa es que según según te cuidas y vivirá él jugaba de una manera con que él creía o que él se veía o vamos a suponer veía en ti lo que era él pero tú no eres él exacto oye él le dio una galleta machete una vez que yo a mí me dolió ¿cómo se llamaba el piso submarino de usted? Julacio Julacio hermano yo a mí a mí a mí me dolió él no exigía él no exigía mucho él tú sabes y otra cosa otra cosa también que él afuera del terreno se moría por sus peloteros él él luchaba las cosas por sus peloteros y él si él se moría él se moría pero en el terreno él no entendía que todo el mundo no tenía el mismo talento que él tenía tú sabes para dominar el juego de la forma que él lo dominaba porque la vida no puede hacerle así y todo el mundo no puede tenerle tú te imaginas un equipo de pelota de Villa Clara con nueve Víctor Mesa no eso no existe yo creo que con uno era un problema con nueve no ha visto en Mesa y a veces Víctor le costaba y ese Víctor Mesa le dicen que no tiene nada que ver y ese Víctor Mesa en el terreno le dicen que no tiene nada que ver afuera afuera Víctor Mesa me llamaba a mí para su habitación y me regalaba ropa coge esto y era una cosa increíble pero cuando tenía que que cagarse en mi madre prácticamente en el juego lo hacía y en el juego se le olvidaba que estábamos que uno es un ser humano él sentía él sentía algo en el terreno que era 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 por encima de lo que podía por encima mira Víctor Mesa lo que lo que la gente no le llegaban a la forma del entendimiento que él tenía por el juego pero Víctor Mesa era un tipo que él logró tanto que Víctor Mesa estando en el dobado como manager él no podía controlar los deseos de estar jugando y seguir haciendo todo lo que veía tú sabes porque el tipo veía las cosas por encima de la gente como Víctor Mesa me quitó a mí y quitó a York y la rosa que era el quinto bate del equipo en posición anotadora para ponerme variar a mí en el juego séptimo octavo y nosotros perdiendo por una tú sabes que decía él que si yo esquivo activado por el piso era doble play y no se ganaba el juego que si yo batía por el piso esto viene de familia de la herencia si yo batía por el piso no me hacía doble play anotamos la carrera Anglada no así igual Anglada te decía tú no quieres tocar la bola miren el doble play este miren el doble play este efectivamente doble play con Doelsi con Doelsi Linares lo hizo tres veces al lado mismo ajá y Denizuara no quiere tirar este picheo miren el palón que le van a dar ahí tienen en cienfuegos no brother esos son gracia talento que le dan talento que le dan la vida que le dan la vida a ellos y ese fue un problema que Víctor Mesa le de tú sabes que tuvo tantas controversias como mana y tantas cosas que él él nunca pudo entender que todo el mundo no era Víctor Mesa y a Pestano le echaba la culpa a todos los batazos que le daban a los piches oye por lo menos lo que se veía en la televisión tú sabes no Víctor Mesa y Pestano chocaban tanto personalidades lo que se veía en la televisión la de ahí los ojos lo cogía Pestano siempre ellos chocaron mucho es increíble es increíble que de alguna manera u otra no 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 podamos entender del lado de allá lo que significa este pedacito que estamos haciendo nosotros como cubanos si mano tú sabes que tantos años cuántos años hace yo tengo mucho tiempo si ve la de ahí ¿cuánto fue la última que nosotros nos fuimos? yo ni recuerdo y nos pudimos ver y nos pudimos ver un día tú no sé si te acuerdas Sara tú llevas a Sara hasta mi casa un día claro sí no ahí nos fuimos creo creo que nos fuimos sí sí ahí nos fuimos sí sí que tú llevas a Sara a mi casa y ahí nos fuimos hermano y hablar tú sabes no no así de compartir y eso de alguna manera u otra nosotros lo único que sabemos es jugar pelota igual el mismo Movesto yo no tenía idea ni dónde estábamos esto está por España Movesto ¿no? sí Madrid aquí tienes tu casa gracias gracias igual por aquí es reconfortante es reconfortante de una manera u otra que coño se siente se siente bonito porque aquí no estamos aquí no está hablando industrial y vía clara sí claro claro estamos hablando como persona se siente bonito que de vez en cuando eh tremendo trabajo están haciendo porque están de una manera u otra obligando a uno hasta recordar cosas que no es que uno no quiera recordar es que se le van de la mente porque es que y ahora yo repartiendo cajas el otro haciendo no sé qué cosas tú entras en la pelota que tienes la edad yo tengo 70 años ya ¿me entiendes? es diferente pero tú estás en lo tuyo uno está y de repente que cojan un momentico para eso es reconfortante ¿verdad? que sí lo hemos hecho varias veces y no se pierda sí, sí eso última cosa para cerrar para que veo que León y lo están llamando no yo tengo que ir a cuidar a las niñas última cosa yo tengo que ir a fuera cortándole el pelo a los hijos míos última cosa para cerrar yo ni te voy a poner a escoger esto se lo hizo a Yuri se lo quiero hacer a ti también y voy a empezar te voy a dar tres opciones y me tienes que escoger una sola lo primero que te manda la mente ok vamos allá equipo preferido Villaclara equipo Cuba o los Rangers oh Villaclara manager Víctor Mesa Ingenio o Terry Francona Terry Francona ganar un clásico mundial o ganar la serie mundial ganar la serie mundial eso es indiscutible mejor en el perfil Tabare Luis Robert o León y Martín Tabare muchísimas gracias León y va a terminar el sábado si puede ir a la casa de España y vos estás ahí oh mi hermano si yo estoy como el primero ahí el sábado voy a estar en casa de España por la noche como el primero estoy ahí como el primero ya me dijeron ya hace rato como el primero estoy ahí el de Espavio aquí se quito que me casa que bueno que bueno que bueno gracias que bueno quiero hacer una pregunta Modesto en tus tiempos Modesto como Héctor Rodríguez que trabajaste la si eso es indiscutible no te dejo ni hacerla esa es una ¿cuáles eran los juegos que más te emocionaban a ti que más tú disfrutabas narrar? que más quería narrar era Camagüey que es mi provincia que es mi equipo pero Industriales y Santiago de Cuba que es latinoamericano era increíble increíble te exigía a narrar además una banda de orientales y otra banda de capitalino si usted tuvo un tiempo que también trabajaba con con Iván abajo también ¿no? cuando narraban Eddie y Héctor yo estaba en el terreno Modesto el deporte que usted más trabajaba era el bolígol el bolseo ¿no? esos tres la pelota el bolígol y el boxeo esos tres pero tuve más oportunidades de narrar el béisbol cuando murió Eddie que entonces hice la pareja con Héctor sí wow wow esto la tengo esto la tengo ¿ya viste el video de la Cuba en MLC? ¿quién? oye yo vi ¿no viste el video de la Cuba en MLC? ¿de Rodolfo? no te lo vamos a mandar te lo vamos a mandar por Río para que veas el video de la Cuba en MLC chino lo he visto oye muchísimas gracias agradecido de tenerlos a todos acá muchísimas gracias a Leone por compartir bueno estás casi dos horas creo que le quitamos la pincha bombero ahí a Eddie por estar aquí y a Danny también por estar no no gracias a ustedes gracias a ustedes un placer ahí tú sabes orgulloso de estar aquí con ustedes y los muchachos tú sabes después de tanto tiempo Danny nos vemos ahí para joder dale el sábado si puede llegate ahí dale un abrazo para todos ahí nos hablamos bueno saludos mi gente cuídense